Escuché una cosa, no, en serio, quiero decir esto, esto de la bomba es serio porque si explotaba para arriba, le volaba la cabeza, para abajo, para lo cortado le volaba la cabeza a la chica, un hijo de puta que se tiene que pudrir en la cárcel. Lo peor de todo es que esta persona simpatizante, no simpatizante, militante del kirchnerismo, pero le quiero explicar a la gente lo que pasó. En un principio arrancaron prohibiéndonos en los teatros, diciendo que iban a prender fuego en los teatros, en Rosario, en todo lado, que iban a quemar los teatros y yo me presentaba, se presentaba casero, iban los fundamentalistas a pintar los teatros en aerosol, se pasaban todos estos mismos, son estos oretes, que tenemos identificado algunos como al tarado este de Leo Berten, que no se presenta a las mediaciones, el cobarde, asqueroso, que era tecladista de Pimpinela, al cahuete de los kirchner, Leo Berten, que ahora está conchabado en la municipalidad de Avellaneda, el parásito ese, bueno. Primero eran esos mierdas que por internet decían, vamos contra Bave, vamos contra Casero, vamos contra aquel que hable contra Cristina. Después fueron tomando fuerza y el gobierno lo dejó tomar fuerza, y el tema era, rompamos la casa de Chubut, ¿Te acuerdas cuando la casa de Chubut era? ¿No? De Neuquén. De Neuquén. La casa de Neuquén. Vayamos con la casa de Neuquén. La forma tan sucia, y acá la saco a Cristina de esto, porque Cristina los usó nada más, pero no se involucró, los usaba. La forma tan sucia de operar de estas lacras, llegó al límite de la bomba en Indra, que podía haber matado a una pobre piba que se está ganando un sueldo. O sea, estos que se dicen de izquierda y por los obreros, se cagan en los obreros, se cagan en cualquiera. Y por eso me lleva la duda, me lleva la duda, que así como podía haberle volado la cabeza a la chica esta de Indra, que laburaba, y al pibe que la llevaba, ¿qué pasó con Maldonado? Porque demuestra que estos tipos no tienen ninguna escrúpula a la hora de amasijar a alguien con tal de cumplir sus ideales. Y no se crean que esto que digo es loco, es muy coherente. No se crean que en el afán de desestabilizar un gobierno que para ellos es perjudicial porque no pueden hacer la pata ancha, apropiarse de campos, pasar falopa, extorsionar gente, prohibir artistas, poner bomba, cambiar estatua, en ese afán se cagan en hacer mierda a alguien. Por supuesto que no me van a venir a matar a mí, porque si me matan a mí me ponen en víctima y me quedo en el ideario colectivo como que el hombre porque habló lo mataron. Van a matar a uno de ellos, no tienen ningún problema. ¿Por qué estas porquerías que pertenecen a una lacra humana que jamás pensé que convivían? Porque yo podía pensar que estos mierdas podían estar en el ISIS, podían estar con el Ayatollah Khomeini, los fundamentalistas, podían estar con este que voló a Torres Gemelas. ¿Cómo es? Bin Laden. Bin Laden. Y pueden estar porque Ebe de Bonafini dijo que quería brindar cuando volaban las bombas. Que gente con tanto odio, con tanta mierda dentro. Porque yo creo que cuando nació Ebe de Bonafini, cuando nacieron los que pusieron la bomba en Indra, cuando nacieron estos dos tarados mapuches, que se dicen mapuches, estos dos imbéciles, uno está preso, guala, le dieron mamaderas de mierda. Que a lo mejor los primeros seis años de la vida los tuvieron ante un pozo y no vieron el sol. Que no saben la importancia de la alegría, de la felicidad. Que no saben la importancia de la libertad y la democracia. La importancia de la palabra y el diálogo con el del lado. Toda esta gente de mierda, como Ebe de Bonafini, la otra vieja ahora que la... Los Joclender, los Morenos, los Vudú, toda esta gente gris, los de Elía, horribles, ¿viste? Que tratan de cultivar con mierda y dentro de la mierda, porque son mierda. Son los que se han pegado al kinerismo, porque el kinerismo es, como ya les dije, el colegio de los repetidores. Donde ningún tipo que ama a la democracia se va a afiliar. Van a ir todos los garcas, los escruchantes, los secuestradores, los ladrones, los tirabombas, los parásitos, los inútiles, los que viven del Estado. Ese club que te deja entrar a la pileta con hongos, ese club que junta periodistas asalariados y no periodistas idealistas, ese club que junta parásitos de todo tipo, embandelados detrás del odio, de la destrucción y del nazismo, de que todo el que piensa diferente es enemigo. Tiene como algunos socios, si no son todos, porque si vos te estás en un club que un tipo hace una bomba, y vos lo aplaudís, sos igual al que hace la bomba. Este club es el que se presenta a elecciones dentro de 25, 30 días. El club del odio, el club de la destrucción. Y en ese club se han pegado montoneros de los 70, y han llegado a ser mucha guita. Ni la agarré, piojos resucitados que de ser un parásito pasaron a tener un barco de 5 millones de dólares. Gente despreciable realmente, si es así. Entonces, ayer cuando me enteré que esta gente tenía que ver con el kirchnerismo, no con el kirchnerismo, con la cámpora, con toda esta cosa, digo, qué mierda de gente. Pero, más que llevarlos a elecciones, hay que llevarlos a la cárcel. Yo creo que hay que meterlos presos. Y yo creo, y le digo al presidente de la nación, por ejemplo, cuando Ebe de Bonafini habló de la nena, de la hija del presidente, de la más baja estopa, que no tiene ovarios ni para ser abuela, solete. Entonces, digo, esta gente tiene que ir presa. Y le digo a Mauricio, usted, la verdad, presidente, le tiene que meter presos, pero por mí y no por usted. Porque esta gente en la calle es peligrosa. Porque si mi hija labura en Indra, y un hijo de puta como este le vuela la cabeza con una bomba, usted es responsable. A mí no me importa si es de la cámpora, o si va a votar a Cristina, o si el tipo del Frente para la Victoria. Es un hijo de puta que puede matar a mi hija. Estos mismos hijos de puta, en los 70, ponían bombas en las casas de la gente y mataban a los vecinos al lado que no tenían nada que ver. Tampoco se justificaba que pongan bombas en la casa de la gente. Estos tirabombas, estos molotov, estos hijos de puta que están armados, tienen que ir presos, presidente. No pueden estar libres, porque esto no es un partido político. Esto es un club de hijos de puta, de sinvergüenzas, de delincuentes. Por eso me llevó la reflexión esta, para empezar el día, esto de la bomba en Indra, puesta por un militante kirchnerista. No creo que tenga nada que ver el apellido Kirchner con la bomba, pero sí tiene que ver que ellos permitieron que entren al club. Y tiene que ver que ellos usaron a estos mierdas fundamentalistas para hacer campaña. Y que ellos creen que estos mierdas que tienen son militantes y son los que lo apoyan. Y cada vez quedan menos de estos mierdas. Porque se les va acabando la plata. Y se les va acabando la pólvora. Porque se les van acabando los planes. Y se van acabando las banderas. Porque se les está terminando la guita de los contenedores negras, porque ahora van a tener que usar para ellas cuando estén todo embargado. Van a tener que empezar a sacar la negra para vivir. Entonces no se va a poder usar la negra para hacer campaña. Y un día la banda de los monos, los narcotraficantes, les va a decir no te cambio más plata. No te blanqueo más guita porque se me está armando quilombo. Entonces gendarmería y Bullrich y Ritondo y la gobernadora un día van a terminar con los narcos. Y si terminan con los narcos ¿cómo blanqueamos la guita negra? Y si terminamos con los narcos ¿cómo hacemos para financiar a los grupos de tareas que tenemos para el maquilombo con los mapuche? ¿Cómo vamos a terminar con gendarmería y con Bullrich? Entonces, todo tiene que ver con todo. La bomba de Indra no es nada más que una bomba que explotó en Indra. Tiene que ver con un fundamentalismo, con un estilo y no de hacer política. La política se juega en el Congreso. en el Senado como una forma de hacer terrorismo. Y durante 12 años del kirchnerismo teníamos prohibido en la radio por el señor Aníbal Fernández decir la palabra terroristas. Teníamos que decir montonero. Terroristas no. Ahora los pendejos que durante tantos años se comieron el verso de Cristina se están enterando que eran terroristas. Terrorista es el que siembra terror. El que ejerce el poder por medio del terror. Poner una bomba en Indra es sembrar terror. Desaparecer un mapuche o un artesano es sembrar terror. Pero ya se acabó, chicos. Lamentablemente, tengo que decir que las elecciones la tienen perdida y van presos. Se acabó el terror en la Argentina. Se acabó el miedo. Se acabaron las noches largas. Yo hoy siento la misma sensación que en el 83 con Raúl. Cuando dijimos se acabó la dictadura. Y Raúl subía y la primer frase que decía arriba del escenario era se acabó la dictadura y todos llorábamos. Bueno, yo voy a cerrar este pequeño monólogo de la mañana con el que abro todos los días diciendo hoy se acabó el miedo, se acabó la cámpora y se acabó el kirchnerismo. Estaba mirando salió hace pocas horas una encuesta de Gallup que no tiene nada que ver con las elecciones pero sí tiene que ver con la forma de pensar en distintas generaciones. Entonces me doy cuenta que lo que vos estabas señalando está entre el relato la gente que no conoció el pasado pero se hizo cargo del relato y la gente hay una diferencia enorme entre el que lo vivió y al que se lo contaron. La diferencia enorme es entre el que lo vivió y el que se lo contaron. El que vivió la década del 70 del 80, del 60 piensa de una manera el muchacho de 20, 25, 18 años piensa otra porque le contaron una historia que no es y te digo exactamente qué da la encuesta de Gallup. Entre 16 y 28 años entre 16 y 28 años cosa que le contaron la historia pero no la vivieron 30% está con Cambiemos 47% le crea Cristina. Entre los 30 años y 50 ya la gente empezó a entender qué pasó durante todos estos años 35 y 35. 50 años a 64 46% cambiamos 25 la Cristina. Esa gente lo vivió. Más de 65 años 60% cambiamos 22 Cristina. Acá la brecha es generacional. El que lo vivió dijo no esto era terrorismo estos tipos ponían bombas esto es la verdad nos querían matar a todos estos ponían bombas en forma discriminada secuestaban yo lo viví veía pasarlo por Falco lo mismo de Maldonado lo mismo de Maldonado yo esta la viví no me la conté para no me la conté no me vengas a contar que eran chicos románticos que querían el bien de todo no me vengas con el mayo francés no me vengas con el mayo francés y los otros a los pibes que le contaron la historia que no la vivieron que están tomando en la escuela secundaria nacional esos creen en la historia romántica el Robin Hood el chico que llega a caballo y resulta que está contra los poderes el Che Guevara el romanticismo la sierra maestra y todo lo demás muchachos la encuesta de Gallup muestra que la grieta es generacional podemos poner para endosar lo que dijo el Bebo papá cuéntame otra vez que es un tema que donde explica un poco todo esto que dice Bebo con esta encuesta ¿cómo andamos? Esteban ¿qué tenemos hoy? Hubo serios incidentes más allá de lo que pasó en la cancha ayer en Mendoza entre simpatizantes de Boca y simpatizantes de Brown de Puerto Madryn fundamentalmente con la policía e inclusive con simpatizantes de Boca las autoridades del estadio de Mendoza denunciaron que la barra de Puerto Madryn prácticamente destrozó un sector de la platea techada porque arrojó butacas hacia un sector de la popular está dividido por un hueco muy pequeño un sector y otro donde estaban los simpatizantes de Boca esto fue en el entretiempo del partido antes del partido y después ya hubo enfrentamientos con la policía inclusive la policía de Mendoza decomisó varias armas de fuego que aparentemente portaban los simpatizantes de Brown de Puerto Madryn uno esto a lo que pasó el otro día en la cancha de Independiente donde después de un gran operativo de seguridad a tal fin hubo gravísimos incidentes entre la barra brava de Independiente y también sectores de la policía hubo 127 simpatizantes o integrantes de la barra de Independiente detenidos hay una gran cuestión interna porque aparentemente no hay conformismo de parte del Ministerio de Seguridad bonaerense con cómo se están llevando a cabo la organización de los operativos de seguridad de parte con respecto a la previde disconformismo disconformismo como el Ministerio de Seguridad está llevando bien está no está criticando algunas estructuras de desarrollo de la policía o del cuidado de la seguridad y que pase lo que ocurrió en la cancha de Independiente esto para que la gente entienda no está conforme el Ministro Ritondo con algunos procederes de Lugones que está a cargo de la previde el partido entre Boca y Central que es el próximo en Copa Argentina se iba a jugar en Mar del Plata lo de ayer es otra jurisdicción pero está unido porque se está pensando en cancelar la sede de Mar del Plata para Boca Central querían llevarlo a Mendoza hasta que pasó lo de anoche por lo tanto no tiene sede todavía el partido entre Boca y Rosario Central si tenemos en cuenta que Copa Argentina a diferencia del fútbol de Primera División o a diferencia de los torneos superiores van simpatizantes de los dos clubes y se teme que después de lo que pasó en Avellaneda Mar del Plata sea una ciudad sitiada por hinchas de Boca y de Rosario Central que además tienen antecedentes de dos enfrentamientos consecutivos en Copa Argentina con situaciones deportivas bastante enojosas para la gente de Rosario Central ¿qué onda? ¿so policía? ¿so bigote? y a veces hay que hacerlo porque en la Copa Argentina esto yo digo que más allá de lo que desarrolla deportivamente y de ver cómo Brown de Madrid le hizo un partido mucho más que digno a Boca que le ganó con un penal le ganó porque le tenía que ganar estas cuestiones de llevar a las dos hinchadas y que en cada partido no importe quién juegue haya incidentes cada vez se aleja más la chance anhelada por muchos de que vuelva el público visitante de los torneos de Primera División o del fútbol argentino en general muy bien muchas gracias ayer me llamó el fiscal Zárate yo el 20 me tenía que juntar con el chorro dentro de la casa que había pedido la salida transitoria bueno el chorro desistió de encontrarse conmigo ah él desistió son muy cojudos con un arma en la mano ahora cuando se tienen que enfrentar a la víctima después de un tiempo son unos cagones yo lo convoco al abogado defensor del chorro que quiere que el chorro tenga salidas transitorias primero le voy a pedir a la justicia que pidan que vaya a cárcel común porque tiene 23 años 22 años 23, 24 que vaya a una cárcel común que no lo tengan en cárcel de menores porque bastante boludo ya para Lucas Vázquez se llama y bueno si no se quiere enfrentar conmigo que no se enfrente pero guay con dejarlo salir porque voy contra la jueza y contra los jueces que lo dejen salir con un accidente a ninguno de los dos porque me destruyeron la familia así que están más seguros adentro que afuera les aviso que no lo dejen salir y esto es lo que demuestra que estos hijos de puta son muy malos con una pistola en la cintura pero cuando tienen que verse cara a cara con la víctima son unos cagones miren chicos espero que los anales del periodismo a los tres meses de morir Nisman nosotros dijimos todo esto todo lo anticipamos todo es más fuimos los únicos con el bebo que dijimos a Nisman lo mataron no se suicidó cuando todos decían probablemente esto dijimos a los dos meses es más dijimos de la zona liberada de los iraníes contamos todo ahora resulta que después de un año y medio o dos años Nisman dos años dos años largos se dan cuenta no no después de mucho peritaje después del encubrimiento del gobierno anterior aparece esto bueno esto es así 28 especialistas de la fuerza llegaron a una conclusión terminante el fiscal fue asesinado esto se dio a conocer hace pocas horas y se dice exactamente lo siguiente los 28 peritos señalan uno se hicieron tres pericias en la plata y salta comprobaron que el arma usada para matarlo deja residuos de disparo mientras que no encontraron ningún resto de pólvora en Nisman cuando revisaron su cadáver dos el arma fue encontrada en la puerta del baño al lado del cuerpo lo que demuestra que le dispararon y tiraron la pistola junto al cadáver tres el disparo fue hecho detrás de la oreja y en forma perpendicular y no se apoyó el caño ese no es un procedimiento habitual en un suicida no hay forma física de hacerlo no, no lo haces porque tenés miedo de ahorrarle exacto cuatro Nisman tenía un golpe en la pierna izquierda y otro en la cabeza son golpes profesionales para reducir una víctima que no encuadra en una hipótesis de suicidio cinco se encontraron restos de ketamina una sustancia usada para apaciguar a una probable víctima no se hallaron rastro de esta sustancia en la vivienda que utilizaba el fiscal que busquen una pistola electromagnética iraní que deja un orificio de 8 milímetros por donde entra la droga seis Nisman recibía en su departamento a la madre a las dos hijas a sus dos secretarios a las señoras del personal doméstico a sus custodios a sus amigos y al lagomarsino tras conocerse su muerte se hizo una pericia para recoger huellas solo se encontraron dos muestras que pertenecían al fiscal asesinado y nada más es decir los asesinos de Nisman limpiaron todas las huellas la semana próxima todos los peritos volverán a encontrarse en el edificio centinela cumplirán con el rito del artículo 252 del código de procedimiento penal que ordena la elaboración de las conclusiones para luego elevarlas a la justicia federal con esas conclusiones el fiscal federal Eduardo Tallano deberá decidir si avala la pericia de la gendarmería o sostiene el expote del suicidio Tallano ya prepara una serie de medidas que causarán conmoción en la sociedad argentina esto va a ocurrir unos días antes que termine el mes de octubre eh me les quiero comentar ayer me no sé yo voy con el vidrio bajo no tengo nada que ocultar un señor al lado en el auto al lado y yo fíjate ángel que entre hoy y mañana se les pudre todo yo no sabía de qué hablaba y apareció este peritaje y quiero decir que se busquen si no entraron en zona liberada dos iraníes a la argentina cuando mataron a Nisman si no estuvieron liberados los aeropuertos lo que yo hablo del arma electromagnética que supuestamente te mete te desmaya de la Nisman agonizó entre 8 y 12 horas dicen se desangró en 8 horas 8 horas desangrándose estuvo o sea que el corazón le palpitó 8 horas que los golpes que le dieron fue para torturarlo para que hable no sé para qué porque antes le pegaron para que hable o lo torturaron todo esto trae un informe especial que me trajeron hace dos años y que yo la verdad como periodista le tengo que dar trascendencia porque si no no me lo puedo comer porque sería un hijo de puta y que cuando yo lo decía es más se lo dije a mucha gente muy poderosa no le boludece bueno acá está el que habla boludece con el bebo y la primera vez en mi vida que quiero decir por favor que alguien que nos escucha nos diga salga de testigo nos van a llamar los teléfonos que nosotros lo dijimos porque siempre cuando la nata dice algo o Roma Gleisban dice algo o como se llama el que está con el pibe el pelado dale pa dale pa leuco 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 lo dice che que bien que estuvo leuco o Nelson Castro o nosotros en esta radio hace dos años dijimos a Nisman lo mataron que busquen el ADN de la mina que estaba enfrente quemada que se fijen porque la zona es más y me adelanto en algo que averigüen si no estaba Milani en el sótano de la casa de Nisman el día que lo mataron que averigüen que averigüen y es más le voy a contar algo más lo que me dijeron a ver si es verdad que la zona la liberaron el mismo Nisman liberó la zona de prefectura porque los dos iraníes que fueron durante cuatro años estuvieron pasando información en Europa del caso este y se hicieron amigos él les creía y el día que los fueron a masijar le dijeron vamos para allá con más informe para mañana y él los dejó entrar y liberó la zona para que pasen y que los dos iraníes quedaron supuestamente dice no sé si fueron iraníes checolovacos no sé quedaron adentro del edificio por eso nunca los encontraron por eso nadie lo vio salir exacto y que las cámaras no funcionaban porque los funcionarios tenían los bulos en ese piso chicos investiguen y después hablamos y cuando nosotros decimos algo no lo decimos para la tapa de Clarín lo decimos para que usted se entere como es el trasfondo de la mentira nos quisieron vender que se había suicidado que y tendría aquí presa la fiscal que creo que tiene que ir presa yo también creo lo mismo yo creo que la primera que tiene que ir presa es la fiscalista la vieja es del forro del culo adentro porque es una mentirosa inepta inepta traidora una mentirosa lo que pasa es que eso es un juicio aparte pero que se lo haga pero lo tiene que hacer porque si vos tenés una fiscal que ante el caso más emblemático de la argentina creo que después de lo que pasó con Lisandro de la Torre cuando mataron al secretario con Bordavere con Bordavere después de eso este es otro caso emblemático tengo igual después de eso si la fiscal Fein se jubila y se queda en la casa con los nietos y dice ah a mi me dijeron tiene que ir presa la fiscal Fein tiene que ir presa por ineptitud por ocultamiento de prueba tiene que ir presa por empiojar la causa no podemos tener vos fijate que se jubiló la vieja y tuviste esa inepta en el mejor de los casos 40 años pagándole en la justicia eso es lo peligroso con la guita tuya bueno eso es lo que pasó con el caso Nismas ayer en C5N en el horario de Navarro hubo tres pibes midieron más que Navarro le ganaban a TN y todo mirá vos viste que era una cortina era una bomba de humo viste que no valía nada a mi como me dijeron el periodista estrella pero pongan a pongan a otro otra galaxia era nuestra no mentira un mentiroso ya está se terminó podemos saludar a la hija de Gaby cumple 15 hoy no ya está saludado un beso grande y el sacrificio como se llama Lilacro Lilacro a Miri y el marido y Gaby Bobby el sacrificio que hacen para llevar los chicos adelante que tengan la nena fundamentalmente el premio lo tienen el orgullo de tener los padres que tienen que son maravillosos si señor este bueno no decía del bref del periodismo del mentiroso este que cualquiera y hubieran puesto el chavo hacían 8 puntos o el zorro el zorro los simpsons pero están desesperados en la arena política se les fue el operador o sea que no saben que hacer con los sobres ya tienen toda la lengua húmeda de nuevo bueno escuchame una cosa mariposa te escucho hoy me enteré que Jaime está pidiendo la prisión domiciliaria porque ya se va la puta que lo parió ahora todos tienen hipertensión ladrones hijos de puta pudranse en la cárcel sabes la cantidad de chorros que hay con hipertensión y que se dan pudriendo los calabozos mirá ahora todos cagones de mierda para robar no tenían hipertensión cuando se culeaban a todo el mundo mirá yo les voy a contar la vida de estos oretes tenían avión privado se culeaban a todo el mundo tenían barco se cagaban en voz temeaban desde arriba de la oficina basura asqueroso repugnante ladrones con la guita nuestra del estado se hacían los dandy y ahora les agarra hipertensión soretes cagones van a igual que delía que está internado ahora que se le le están picando las balas cerca pelotudo se desmayan hacen papel de puta de cabarulo barato sin vergüenza si hubieran tenido cojones aguántense los barazos parados como los aguanté yo maricones les gustó afanarse el país ahora que la justicia los cita se desmayan putita putita asqueroso ahora van presos y no hay que dejarlos ir a la casa que es presión domiciliaria la pistola igual que la negra esta cucaracha que vuelva a la cárcel como va a estar ahí saludando el balcón a la nada tienen que volver presos ladrones sin vergüenza ladrones comunes roñoso presos cárcel con humedad y cagar en un pozo que es presión domiciliaria por hipertensión estúpido ahora no hay unos requisitos determinados en la ley para que una persona tenga domiciliaria o cualquiera puede pedir domiciliaria maricones de mierda igual que Lázaro igual que Lópezito que se desmayan se descomponen la negra sala que tiene que ir los derechos humanos y los derechos que ella le robó a la gente a tener su casa ladrona sin vergüenza delincuente y tiene que ir a ver Bonafini también que corre por arriba la vereda cuando la pirita persigue la justicia vieja sin vergüenza y la otra Carlotto asquerosa fueron a apoyar a Milani el represor te acordás cuando te dije Bebo que Milani era el artífice de la muerte de Nisman si que estaba en el subsuelo viste que ahora aparece ahora apareció las escuchas le pasaban la pelota a Bernie Bernie no tiene nada que ver en esto Bernie fue decomedido yo no escuché las escuchas pero me dijeron que son terribles si por supuesto y se van a conocer perdón quien te dijo que eran dos iranielos que bajaron a la Argentina hace un año y medio ahora dice no se sabe si eran de acá acá lo que hicieron fue que Lagomarsino plante el arma más querés que te lo diga a ver más querés que te lo diga más claro más claro querés que te diga cómo lo mataron a Nisman van a seguir dando la vuelta a Carmelo yo me acuerdo que una amiga de Lagomarsino me llamó y me dijo no tiene nada que ver te juro es un amor me arregla la computadora bueno vas a ver deja pasar el tiempo por eso mismo le digo todas estas mierdas estas lacras se desmayan cuando vas a buscar la justicia se desmayan igual que el sinvergüenza de Milani el Hopo el Hopo Milani que era no que yo nunca secuestré a nadie y las viejas sinvergüenza estas dos soretes que se cansaban de hacer plata con los derechos humanos eran las madrinas de Milani o sea fueron las madrinas fomentaron a un represor hay una cosa que es cierta él no secuestró pero estaba presente cuando estaban torturando a uno de los que habían agarrado y él estaba tomando nota lo dice hasta donde hasta donde llega el dedo del ginecólogo si están violando una chica y yo estoy mirando soy partícipe necesario por lo menos y que se yo esto es como los motochorros cuando matan a uno que sabe cuántos mataron antes y este en ese caso miró y cuántos habrá torturador que vayan canes y se pudran la cárcel con todos los represores que se pudran y se pudran Carlotto y Bonafini que hay que empezar a investigar el patrimonio yo creo que en algún momento les va a llegar Dios quiera en algún momento les va a llegar bueno ahora va a la editorial así que se me callan todos ahora habla el jefe murió María Julia Alzo Garay la verdad la única víctima de la política argentina todos los políticos en la Argentina históricamente fueron chorros y sin no perdón de la democracia fueron chorros y sinvergüenzas si no fueron ellos fueron los amigos fueron los padres y las madres pero en ningún caso fíjate vos fueron presos por supuesto en la época del menemismo fue la invención del perfeccionamiento de la corrupción o sea ¿qué hizo el menemismo? demostrarse que uno se podía llevar todo y no pagaba nada hacía pagar Dios Eva se murió a tiempo pero Isabelita quedó presa pero María Julia quedó presa Cristina va a ir presa ¿qué hizo el peronismo históricamente? meter presa a las mujeres María Julia es el símbolo de la cobardía peronista mirá tendrían que festejar como festejar el 17 de octubre tendrían que festejar la muerte de María Julia y recordarla como el día de la cobardía peronista porque esos sinvergüenzas esos caraduras de menem para arriba y para abajo dejaron que esa mujer vaya en cana y ninguno dio la cara ninguno dijo y yo también caraduras ratas sinvergüenzas se escondieron a disfrutar de las bolsas de millones de dólares y la mina se comió 22 días en el calabozo no obstante eso cada vez que hacía falta un juicio para demostrar que había política entre la corrupción de Comodoro Pi entre esa bolsa de mierda de Comodoro Pi la iban a buscar y la metían presa como si ve que la justicia actúa después de 28 años hicieron todo lo posible para desarrollarle un cáncer de páncreas y la mataron pero es el mejor ejemplo decir que Isabelita no se murió porque como no tiene cerebro no se le cuenta ni lo que le pasaba pero es el mejor ejemplo de la corrupción peronista cuando tienen que tirar a alguien por eso se preocupa tanto Cristina por el femicidio y ni una menos porque y la igualdad de género porque sabe que va a ir en cana ella y la van a dejar sola y va a ir en cana y todos los que hicieron negocio con ella se le van a abrir de gamba y van a decir ole y se va a pudrir ella en una cárcel ella y ya la están dejando sola y se le van yendo de a uno y la van descascarando por eso mismo con la muerte de María Julia es un día emblemático para darse cuenta cuando uno habla de la corrupción del gobierno menemista recordar que de la corrupción del gobierno menemista solo Víctor Alderete que era un 4 de copa que era un pobre pelotudo y María Julia Alzo Garay de todos los ladrones fueron los que quedaron presos los que se la llevaron todas están en Punta del Este en Miami viajando por Argentina vivitos y coleando y en residencias de 5 millones de dólares ese es el mejor ejemplo de la corrupción pero no me voy a atrever a hablar de los políticos porque todos sabemos ayer me hacían una nota para opinar que Marcelo Tinelli quiere dedicarse a la política y lo veo brillante y yo creo que se tiene que dedicar Darín y me tengo que dedicar yo y Lanata y Longobardi y Mirta Legrán y Susana Jiménez y el Bebo Granado nos tenemos que dedicar a la política porque la casta política en la Argentina es una casta erroneosa sucia de tipos que están toda la vida cagados de hambre y cuando llega se la llevan a dos manos y yo creo que es un momento de la Argentina con Macri a la cabeza donde tienen que gobernar los administradores y los triunfadores a los tipos que no les impacta 12 o 15 perlas en un collar ni les impacta un reloj de brillante como a la Cris ni un visón para el perro ni les impacta tener un avión porque lo tuvieron de chico y tenían cuenta corriente en la juguetería ni les impacta un barco porque se cansaron de tener yates o sea creo que cuando ya te cansó todo es un buen momento para hacerse cargo de administrar un país que le falta todo porque cuando vos pones en la administración de un país a los roñosos del gobierno anterior Ebe de Bonafini Carlotto Cristina Máximo Néstor Jaime Vudu mirá los nombres todos poligrillos cagados de hambre que hicieron guita costilla a la 1050 hicieron guita costilla al hambre del pueblo y que cuando llegaron al poder se afanaron todo lo que encontraron pero se afanaron todo con una bulimia digna de un enfermo de un enfermo mental con una bulimia de afanar a dos manos porque como no habían tenido nada la Cris con sus veleidades de ser concheta que fue transformando y mimetizándose durante 12 años de ser la militante de izquierda la chica que era montonada que no era a ser poco menos que Amarita la creosa de Fortavaggio Mucama una mina que tiene un personaje para cada monólogo y ahora volvió a ser Jacinta Pichimahuida de Poncho y poco menos que hable con Alpargata todos estos mentirosos estos vendedores de autosado estos rematadores públicos todos estos giles que fueron el gobierno de los últimos 12 años van a ir presos y van a ir presos esta vez los hombres también y es bueno que vayan presos los De Vido los Jaime los Lópezitos los Lázaro los Máximos es bueno porque hasta ahora siempre se caracterizó la corrupción de Comodoro Pi que metía en cana por pedido y la corrupción de la política que se creían que el Estado era un bingo y que cuando llegabas te sacabas la grande a meter en cana a las mujeres hoy murió un emblema de la cobardía peronista bueno yo no puedo empecé con la música de todos los días hoy por nuestra solidaridad a los hermanos mexicanos que están pasando un momento terrible terrible a veces cuando uno se pregunta que es un problema bueno cuando uno se hace problemas por algunas pavadas en la vida cuando alguno este hoy los hermanos mexicanos están pasando uno de los momentos más terribles que puede pasar una ciudad que puede pasar un país que puede pasar el mundo y ayer me llamó alguien de México un amigo que tengo ayer en México se nos está descascarando el mundo jugamos con pruebas nucleares jugamos con bombas de neutrones con loquitos que tienen carnet de poder con imbéciles que se ríen cada vez que disparan un misil y el mundo está diciendo basta lamentablemente siempre las víctimas somos nosotros de la ciudad de los locos porque los locos tienen refugio antisísmico y autoblindado nuestra solidaridad para los hermanos mexicanos que viven en la Argentina para los mexicanos que están en México para esas criaturas víctimas de esto no sé habría que echarle la culpa a alguien porque uno siempre cuando le va mal le echa la culpa a alguien pero no es culpa de Dios esto es culpa de un loco con carnet en Corea del Norte otro loco en Norteamérica otro loco en Rusia y varios locos que hacen explotar el centro de la tierra el magma a ver quién la tiene más grande realmente creo que es tarde y nos están destruyendo el mundo ¿qué le dijo a estos hijos de puta que el mundo es de ellos? el mundo se está quejando el universo se está quejando terremotos sismos violencia el mundo está diciendo basta y no lo queremos entender por eso a todos los mexicanos que no tienen nada que ver con Dios y con el mundo sino que son víctimas un abrazo del alma bueno empezamos con el programa ¿cómo te va? Esteban todo muy bien todo bien hay que seguir hay que respirar profundo y darle para adelante siempre listo de estrellas de la vida hay que respirar profundo y darle para adelante ¿cómo andás? ¿qué dice? ¿cómo andás? ¿cómo andás Belén? hola Bavi Jorge Dudech Silvina Carrera Guada Zapata Gaby Bolani Soledad Yapura todos hacemos el ángel qué terrible esto ahora cuando nosotros hablábamos el otro día te acordás antes del tsunami ahora viene otro más fuerte que se llama María y ahora el terremoto también y nosotros decíamos ¿es este loco de Corea con la bomba de...? y yo decía no, no puede ser sí puede ser no, bueno no sé si echarle la culpa a él pero son muchas bombas mucho tiempo en poco mundo claro ¿entendés? porque esto es lo mismo que si arriba una naranja vos todos los días le estás tirando un petardo obvio hay momentos que explota la naranja y es así tengo en el aeropuerto de México está mi hijo con mi nuera y mis dos nietos resulta que venían del norte y pararon justo pudieron parar en el aeropuerto principal de México lo que pasa que de allí no salen aviones por una razón muy simple una de las pistas se rajó la otra tiene problemas y hay prioridad para los abuelos que están arriba para los aviones que están en el cielo sí, porque no tienen más nada no tienen más nada tienen que bajar entonces no sale ninguno para darle lugar a los que están en el aire no hay ninguno para salida entonces está parado todavía tuvieron que ir a un hotel a algún lado ahí no había lugar me decían que era bastante caótico me mandaba a WhatsApp diciendo que era bastante caótico sí, me imagino el miedo además la multitud en el aeropuerto sin poder moverse claro todavía no salió bueno, y otra cosa que quiero decir a mí no me gusta andar con vueltas sobre algunos acontecimientos que pasaron con un periodista de esta emisora y del Canal 5 quiero volver a repetir algo porque yo rescato por qué voté a Macri voté a Macri para tener libertad de expresión para que no me censuren y para que no haya una sola oreja dueña del discurso yo trabajé con Federico Maya trabajé en C5N hice reportajes muy profundos algunos no algunos sí y trabajo en este medio hace 18 años nunca tuve tanta libertad en este medio como que desde que lo maneja Fabián de Sousa Cristóbal López y la gente y los gerentes todos los gerentes porque saben unos comunicados de alguien que yo la verdad no lo quiero nunca lo respeté como compañero ni como periodista porque no me merece ningún respeto es un patotero profesional diciendo que a él lo habían censurado que lo habían echado que le habían dicho que iba no, mentira nunca nadie a mí me dijo Fabi esto no y mirá que yo hablé un poco más fuerte porque no hablé tenenciosamente por supuesto no recibo sobres pero nunca nadie me dijo este Fabi no hables de esto no eres de aquello este es un medio completamente libre con la expresión de absolutamente todo el mundo ayer hablé con María Julia Boliván que es una excelente periodista maravillosa que cuando vio que la estaba manejando Biers renunció y se fue porque tiene dignidad este y le contaba eso nunca en mi vida en este medio yo he tenido una coma ni una y al contrario el señor Cristóbal López el señor de Sousa más allá de lo que las operaciones políticas puedan hacer con la opinión son excelentes puede ser que mañana vendan puede ser que mañana vendan y la compren no me importa pero hasta hoy no sé si la mesa está de acuerdo nosotros hemos tenido la libertad absoluta nunca hemos tenido ningún problema nada y además incluso discutimos entre nosotros alguna vez que no estamos de acuerdo y además hemos cobrado más que muchos medios en tiempo forma más que muchos medios más en plata y en tiempo y en forma nunca nos han debido un mes y han sido gente excelente por eso cuando yo siento que se los agrede tengo la obligación moral de usar el micrófono para explicarle a la gente que nadie censura a nadie en esta radio ni en ese canal cada uno dice lo que se le canta al culo ahora si haces negocios con la opinión si vos vas a buscar a casa de gobierno y vas a buscar los sobres y el día que no te dejan largar algo vos decís que no te dejan hablar es otro tema pero para que la gente lo entienda porque hoy lo escuché a la nata hablar del tema y realmente no acá nunca se censuró a nadie nunca se prohibió a nadie y la gente que se ha ido de esta radio o de este medio ha sido profesional porque no midió como hacen todos los robos pero no porque ha opinado en contra de uno o de otro y en otro orden de cosas hay posturas que son indefendibles entonces ya cuando las posturas pasan a ser payasesca por ejemplo defender a Milagro Sara cuando ya pasa a ser una epopeya payasesca yo si soy de un medio te digo está bien hermano está bien pero hasta ahí dejá de hablar boludeces porque en Comodoro dicen otra cosa y este es un medio te puedo asegurar completamente libre nosotros no estamos ni a favor ustedes lo habrán visto como yo con Cristina no estamos a favor de nadie ni de Macri ni de Cristina ni de absolutamente nadie así que por eso quiero defender porque sabes que pasa queda como que él es un paladín y que todos los boludos que laburamos acá laburamos censurado no al contrario al contrario el único que laburó censurado fue él que recibía órdenes de Parrilli y de Casa de Gobierno lo tengo que decir porque ese señor junto a Parrilli y Máximo Kirchner me organizó una movida para mandar a prender fuego a los teatros porque todo se sabe entonces ese señor me trajo las locas a la puerta a hacer escraches y ese señor es el que maneja la batuta todavía nos queda algún rom pendiente pero no acá en los medios hoy salió en Clarín aunque Silvina me prohíbe que lo diga lo voy a comentar porque tiene que ver con todo entre el cinismo acá la falta de respeto a la constitución el latrocinio al Estado y la utilización de los muertos por Ebe de Bonafini y Jock Lender y a los derechos humanos vapuleados junto con la truchada de los mapuches que están queriendo hacer una república vasca en el medio de la Argentina y junto a este estado de caos ayer en la 9 de julio donde lastimaron policía quemaron motos tiraron bombas que después pagamos nosotros todas las pelotudeces de estos negros las pagamos nosotros a toda esa runfla de mierda y de delincuentes que andan desesperados esperando a ver si el domingo ganan o pierden para saber si siguen robando bajo el paraguas del Estado o empiezan a abrir gavillas particulares está un grupo que se llama Mujeres en Lucha que es un apéndice donde está la esmirreada Pichot que hoy la vi en un video es una viejita que se hace la nena ya perdió simpatía perdió gracia perdió todo bueno nunca fue ni simpática ni graciosa pero era contestataria una estúpida importante entonces son las feminazis se llaman un grupo de taradas fundamentalistas imbéciles sucias que para ellos el levianismo es un escudo el ni una menos es una pantalla para seguir hinchando de los huevos a cuanto artista no les gusta y tratan de pintarle la estrella en la puerta a cuanto a cuanto intelectual o figura hay que a ellas no 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 les agrada ¿no? un grupo de gente que trabaja con planes sociales para el grupo de abuela para el grupo de madre incluso para el mismo kirchnerismo para el frente para la victoria son grupos de tareas te las mandan a escracharte ¿no? como fue en un momento este la cámpora te mandaban la cámpora y donde vayas los iremos a buscar y con los aerosoles cuatro pelotudos te arruinaban la historia este grupo feminazi este grupo de gente de mierda de lo peor de la sociedad que se llama mujeres en lucha que por internet se desparraban por el país y que suspendieron toda mi gira de este año gracias a Dios pues descubrió otra vida y que se encargan de perseguir a los artistas vos mirá ¿no? en una democracia de Macri con Bullrich como ministro vos tenés un grupo nazi que se encarga de perseguir a los artistas ideológicamente han largado con picos idiotas terribles pelotudos como las líderes de esta organización comandada en algunos casos con la doctora Hermida este una mujer que llevando agua para su molino se encarga de guiarlas y hacerle juicio a cuanto hombre se le cruza que antes estuvo trabajando con como se llamaba esta que estaba en el Inadi Lubartino que vive pidiéndome el derecho a réplica y el derecho a réplica lo den la justicia si quiere y yo voy presentaré las pruebas y un grupo de mujeres feas de alma feas de alma un grupo de mujeres en muchos casos malas mal entrañadas que lejos de perseguir a los misóginos y lejos de perseguir a los que matan mujeres todos los días gracias a que ellas fomentan todo este quilombo de la brecha de la grieta entre el hombre y mujer y esta todo el día esta contingencia permanente de andar pintando cosas con aerosol y mostrándose en tetas todas estas hijas de puta que han impuesto este neonazismo en contra de lo que no pueden tener que son los hombres porque yo creo que en el fondo tiene una gran frustración si les ve las caras bueno han sacado subgrupos como si esto fuera poco donde uno de los este integrantes de esta metástasis del cáncer del K cáncer con K se llama Leonardo Greco Leonardo Leonardo Greco ha sido un imbécil toda la vida a nadie se le ocurriría este que no es imbécil sacarse una foto para el rato o ser el señor televisor la voz del señor televisor es un imbécil toda la vida un imbécil que nosotros lo hemos tenido que fumar tres meses en esta radio puesto por Parrilli el pelotudo era hombre de Parrilli hoy es Mioque de la municipalidad de Avellaneda de hecho el teatro Roma de Avellaneda que yo lo llenaba dejándole suculenta ganancias a la intendencia ahora es usado como comité de la Cámpora y es usado por el imbécil este para hacer un stand up con cuatro viejas meadas que llevan en un micro este boludo que se presentó también en Bahía Blanca y se va a presentar en algunos lugares donde le llevan cuatro o cinco quineritas que lo aplaudan mientras toma mate este inservible sale por internet permanentemente puteando la vez pasada dijo de Marcos Peña que venía de una familia de asesinos cosa que es inconcebible y uno pregunta ¿dónde está Bullrich? ¿dónde está Macri? ¿dónde está los jueces? ¿cómo es posible nosotros en una radio y es muy probable que por decirle yo que es un pelotudo me mande una carta de documento ¿cómo es posible que el Estado no responda ante las atrocidades que hacen mujeres en lucha que hace el imbécil este y que hacen otros más el pelotudo este de ¿cómo se llamaba? Leo Bernstein el cuñado de un médico que se cansó de voltear mujeres adentro de un hospital y va a las marchas de la defensa de las mujeres amante de cuatro mujeres en el mismo hospital un abusador entonces yo pregunto después que uno los investigue los estudia a las tres concejales de Rosario del Chivo Rossi que ahora no pueden explicarlo de la banda de los monos y cómo entró la guita negra a blanquearse a Rosario y que me me prohíben en Rosario después de toda esta mierda de gente uno pregunta Macri es muy boludo con perdón de la palabra y mi respeto presidente o es muy bueno o es muy pícaro ¿cómo se puede dejar en una democracia que una vieja chota como Ebe de Bonafini inútil inservible golpista con plata el Estado tenga un horario en Canal 7 donde tendría que estar gente más culta ¿cómo es posible que esa vieja se escape de la justicia y el otro día en un acto diga el día que me escapé hace un año como una gracia y no la vayan a buscar del forro del orto y la lleven a tribunales a declarar por los ilícitos no por ningún desaparecido por la truchada de la guita que la hija no puede explicar y que ella no puede explicar y que yo aclame en mí no puede explicar ¿y cómo puede ser que haya estas mujeres en lucha 20 sucias meadas que anden por los canales por los teatros tratando de callar a la gente ¿y cómo puede ser que si vos sos la gobernadora Vidal sos una ladrona hija de puta para Ebe de Bonafini y nada te cae la justicia nunca pero si vos llegas a decirle a Cristina me parece que no está bien de la cabeza enseguida te salen a pegar y a matar porque femicidio misógino xenófobo entonces la pregunta es esta ¿qué estamos buscando ahora? ¿seguir con la dictadura de Maduro? ¿seguir con estos grupos de inhumanos estúpidos que durante 12 años denostaron difamaron destruyeron a todos los que hablaban en contra o empezar una democracia parecida a Macri donde cada uno dice lo que quiere hace lo que quiere y que la justicia se encargue para que eso suceda no tienen que estar ni los mapuches en Plaza de Mayo ni de Lía al frente de Barrio de Pie ni Esteche dando clases en la Universidad de La Plata ni la directora de la universidad la decana de la Universidad de La Plata completamente consustanciada con el kirchnerismo un brote del kirchnerismo bajándole línea a los alumnos que van a estudiar en cambio de ir a estudiar haciendo unidades básicas no tiene que haber absolutamente ninguno de esos personajes de mierda siniestro que cagaron la Argentina durante 12 años al frente de nada ayer como lo vieron que en Venezuela surgió un efecto bárbaro mandaron a los mapuches a tirar bombas molotov contra las motos de la policía con la diferencia que esta vez la dictadura estaba del otro lado estaba del lado de los mapuches entonces pregunto esto a ustedes que es lo que quieren un país con bombas molotov con mapuches que no son mapuches con idealistas que no son idealistas con colgajos de fracaso como Greco manejado por el ex director nada menos que de la SIDE haciendo un papel ridículo en internet y bajando una línea ridícula y faltando el respeto a todo el mundo con grupos de erroneosas como mujeres en lucha que la agarran a como se llama a esta ermida y hacen juicio a los periodistas que las nombran porque ellos pueden romperte la camioneta pueden pegarle a la gente pueden querer entrar de prepo en un medio pero si vos das el teléfono al aire se sienten ofendidas porque ellas son ¿quién carajo son ustedes? ¿quién carajo? ¿quién las banca boluda? es un subsidio entonces pregunto ¿quién es la Argentina de los subsidios? ¿quién es la Argentina de los roñosos? ¿quién es la Argentina de los grecos? ¿de los parrili? ¿quién es la Argentina del intendente de Avellaneda? ¿del teatro Roma cerrado para hacer un comité de la cámpora? ¿quién es la Argentina de toda esta lacra horrible en blanco y negro que ya pasó? ¿o qué es una Argentina parecida a esos países donde todos los ciudadanos tenemos derecho y nadie tiene derecho de romperle las bolas a los demás ciudadanos cada uno hace lo que quiere y nadie tiene derecho a ponerse la vereda de enfrente a decir es porque piensa diferente a donde vaya los iremos a buscar ole ole ahora le pregunto a las boludas estas de mujeres en lucha a estas roñosas a estas sinvergüenzas a estas nada que me prohibieron en los teatros a Marena Pichota vos sinvergüenza ¿qué opinás de esta grabación? le dice vagos a los que laburan y yo le pongo si gorda es gorda Carrió y Carrió está loca y se lo puedo decir me importa tres carajos gorda loca y cobarde se caga en la bombacha no es capaz ni de enfrentar a Leonardo Greco tiene que ir de los lambeculos yo un pichi que vengo del mundo de Disney no es capaz de venir a donde sea a un café a salir por Youtube en un café gorda cagona esa carta que escribió en el 2012 creemos que se hayan seriamente comprometido a las instituciones democráticas y republicanas la unión del sistema interamericano se sustenta en gobiernos constitucionales y en el respeto de los derechos humanos o sea pide abiertamente la intervención de la OEA en el país eso es lo que pidió la golpista Carrió la gorda Carrió la neoliberal que mientras mastico un bocado de alta cocina en la mesa de Virta y se le cae por acá imagen que nos dio asco verle la comida de la boca a Carrió como engulle no nos gusta ver comer a Carrió no nos gusta ver a Carrió porque su imagen es despreciable pero no solamente la imagen que se le ve porque su cara llena toda la pantalla sino porque eso es una enfermedad la enfermedad mental su imagen su imagen de descolocada mental de desquiciada sale por los ojos nunca mira directo ni siquiera a su entrevistador mira para los costados lleva ese crucifijo está totalmente loca está alienada es un personaje alienado es una funcionaria que no representa a nadie bueno espero que Mujeres en Lucha me pida disculpas pero no disculpas por este imbécil disculpa por la nota de Clarín de hoy donde cantidad de chicas por internet son abusadas son enloquecidas son muertas porque no hay un control en internet de los mayores que vigilan las líneas las redes la impunidad espero que estas oretes cuando yo dije que los padres teníamos que cuidar a las chicas porque ante el estado que no responde somos los padres que nos tenemos que poner los pantalones y salir y que las chicas no provoquen situaciones y se agarraron junto a Parrilli Máximo Alpedo y a otros más en el congreso a hacerme una campaña justo después de la pelea por el título que yo tuve atrumpada espero que tome intervención inmediatamente un juez federal que tome intervención a justicia federal y que tome intervención estas si existen de verdad Malena Pichot y todos estos oretes que vinieron a la puerta contra este tipo que hizo discriminación misoginia contra este sinvergüenza de Greco que acaba de decirle esto a una a una política de la nación no porque sea de cambiemos grupo al que yo voy a votar y cuanto más se escucha a Greco más lo voy a votar sino porque es una dama y de una mujer no se puede decir eso jamás es lo más terrible que yo he escuchado y mirá que para que Bavi diga que algo es terrible tiene que ser muy terrible así que espero que o desaparecen mujeres en lucha Malena Pichot de las redes o empiezan ya a irse para Avellaneda donde tenía aquí con pancarta con aerosoles como vinieron acá y a los teatros donde yo me tenía que presentar donde se tenía que presentar Casero donde se tenía que presentar Yayo a no dejarlos actuar porque se sentían ofendidas por un chiste a la mujer o por una advertencia para que no sigan siendo violadas vayan esas roñosas que se pusieron en teta del obelisco esas sucias oportunistas con planes que hacen campaña para los K que vayan a descrachar a Greco y si hay algún fiscal con un par de huevos grandes que lo vaya a buscar del culo a Greco y lo lleve a declarar y a vos a la doctora Armida que con los anteojos Animal Print anda por los canales de televisión defendiendo los derechos de la mujer ¿por qué no actuás ahora en cambio de romperme las pelotas a mí? y al Inadi ya que estamos ya que estamos al Inadi nada más Bueno si usted no piensa esto es lo que nos espera Bebo ¿cómo estás? ¿qué dice? ¿cómo le va? bien estaba observando que tenemos un soldado más en la República Argentina ¿quién es? Maradona ¿por qué? le dijo a Maduro que él estaba dispuesto a ponerse el traje de combate y ir a defenderlo vamos a defender la revolución en contra del imperialismo porque le dijeron que en la frontera había un chafalopa dice ¿qué pasó? ah ¿lo está leyendo el video? ¿no lo dice de stand-up? sí es un pelotudo yo creí que había improvisado es un pelotudo después lo pasamos de vuelta ahí está en la página Babi sí canal oficial de Babi Echecopar en YouTube ahí algún juez lo quiere levantar ahí está estaba leyendo ¿lo improvisaba? no ¿qué iba improvisando? pensé que había tenido una es el único que veo improvisando medio abrazo se peina el ladrillo se peina el ladrillo ay Dios mío bueno la cuestión es que Maradona le dijo envío un mensaje a Maduro estoy dispuesto a ponerme el traje de combate para defenderlo porque nadie puede ser imparcial viva Chávez viva la revolución ¡viva! muera el imperialismo muera ese tema del odio a Estados Unidos viene de lejos viene de la época que lo engancharon ¿te acuerdas? en el mundial del 90 ¿con qué? con la falopa con la... no, él no odia el imperialismo es un negro demagogo que lo único que hace es apuntar para el lado ¿eh? vive en Dubái y Ana Perra no es precisamente un lugar socialista es como todos los hijos de puta que se tatúan al Che Guevara no viven en Cuba todos los hijos de puta que se tatúan vos vas a la pileta del Hayat y vas a ver todos los gatos con el Che Guevara tatuado acá y te cobran 5 mil dólares para encamarse pero vos dejémonos de mentir hermano dejémonos de mentir Maradona es un sinvergüenza y un mentiroso bueno la cuestión es que ese fue uno de los temas de las últimas 24 horas y el otro mira te lo dejo picando ¿sabes por qué? porque viste que hay una cultura del atajo en la Argentina llegar lo más rápido posible y si fuera de la ley mejor sí viste que hay una cultura de la viveza criolla que no importa las leyes ¿viste lo que pasó en Mendoza? no bueno había 900 cupos vacantes para directores y vice directores de colegio ah se copiaron sí mil tipos de maestros querían el cargo empiezan a hacer la prueba a uno le descubren 14 machetes debajo del banco y otro le estaban pasando la respuesta por un auricular y directores no eran maestros que querían ser directores de escuelas hay jueces que se han copiado los exámenes acá bueno pará pero ¿sabes cuál es el tema? el tema no es acá el asunto es el atajo ¿para qué estudiar si a lo mejor lo puedo hacer antes? pero vebo ¿para qué me voy a sacrificar? jueces federales que le han pasado la respuesta porque eran primos de hermano de opuesto político sí escucha Boico y Frontini pasaron de ser abogados de la madre dos roñosos a ser jueces de ¿cómo se llama? cuando están en lugar de otro subrogantes subrogantes en justicia legítima ¿qué querés? tomar un examen a un juez la constitución no te saben recitar no todos pero eso forma lo que pasa que eso forma aparte tengo el temor de que forme parte de una filosofía ya argentina de querer llegar por otro lado no puedo llegar porque me toca sacrificar hay mucho laburo sacrificarme la verdad que tengo que estudiar todas las respuestas entonces trato de llegar por el costado ese es el problema este es un país donde vos decís anda verá cuando vienen acá los chicos con los currículum que se reciben de ciencia de la comunicación che babi ¿podré entrar? no hijo antes están los hijos de todos nosotros acá anda verá anda ver de parte mía anda verlo a anda ver che tengo que hablar con tal gobernador anda verá anda verá si anda verá y sale entonces para qué vas a estudiar para qué te vas a romper el culo si después aparece vos fíjate en el gobierno anterior y en este vos mirá todos los que están en los cargos son todos amigos primo compañero de colegio hermano recién hablábamos de alguien no me acuerdo de quién era con el chico este que está a la mañana el más talentoso el periodista el chiquito el niatito que está y me decía che es algo este tipo ah el marido de mi que te hiciera algo de una diputada son todos los apellidos son conocidos y no tiene nada más lo puede ser muy talentoso el marido de mi que te hiciera mente pero sí se conocen todos viste macri macri kirchner 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 rodriguez arnaldo y desarrolla rodriguez arrolla rodriguez arrolla es eterno parece mini monarquías pero claro porque son además además no pueden hacerlo con un vaso y tienen 5 millones de dólares son directoras de cine en europa es una locura el hijo de debido cantando facundo debido viste lo que un amigo mío le decoró el departamento dice que al mes fue a hacer un reto que ya estaba destruido no bueno lo que pasa que la guita que llega fácil se va fácil radio 10 la gente la gente quiere escuchar de nuevo al intelectual greco después de la primera hora lo va a volver a escuchar y si no lo tienen la página mía claro en el canal oficial de babi checopar en youtube también seguramente lo van a subir a facebook el facebook oficial de babi es ángel checopar me bajenlo y haganlo escuchar a todo el mundo para saber quiénes son los resulta acá cómo se manejan imagínense que a esto le das una moto y un AK-47 y salen a matar gente como los colectivos en Venezuela aparte de esa cosa de ofensiva tan ofensiva pero estos son o no dudés estos tipos estos pibes locos manéas pichores vos le das una moto y un AK-47 tirale a aquellos que yo te cambio y le tiran son loquitos son tarados a la mina esta de mujeres en lucha andá dale una granada vinieron acá lastimaron un policía a romper una camioneta le pegaron a una persona entraron de prepo a la radio ¿qué hicieron ayer? anoche en el congreso esto le das una AK-47 y una moto y van y haces mierda quien se cruza esta es la gente que se crió esto es contra lo que yo lucho porque ya los tuvimos en los 70 igual ellos salieron ricos y el pueblo quedó en guerra Nico bueno ah tenemos los de Miami ya no 12 si ya ya perfecto y Meléndez tengo que estar en todo yo no me quiero ir a Miami ya se me viene el mes de enero no sos un genio estaba tan metido en tu editorial que no me mirá pero si querés conocer Miami yo tengo la suerte ¡Páilame! 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 ¡Ay no te bajé los pantalones! nuevos hoteles se acercan para ofrecernos el tradicional paquete paga uno vacacionan cuatro pero atención porque estos hoteles están buenísimos fijate en internet el Crystal Beach el Sea Coast el Duville y el parking de la mano de la promo The Vacation llegan a la Argentina para darles esta promo increíble de Cupo Limitado disfruta cuatro días en Orlando visitas los parques cuatro días en Miami con auto libre de kilometraje y además tres días de un fabuloso crucero a las Bahamas llama ahora al 0800-444-1705 las primeras 50 personas pagan uno y vacacionan tres más sin cargo sí, dale animate paga uno vacacionan cuatro solo las primeras 50 personas llama al 0800-444-1705 no tenés visa no tengas problema ellos te ayudan con el soporte consular para sacar tu visa americana 0800-444-1705 y un año de vigencia para usar tu viaje ¿cuánto sale el viaje a Miami? ¿cómo es? ¿este? no sé ¿cómo es? Silvina, meriguame tengo ganas de llevar a mis nietos a Disneylandia ¿y cuatro sería? ¿te falta alguien que te acompañe? va Greco conmigo no que pena a mí que hay que darle en la nuca y me dice ¡pum! ¡tuc! hasta que te parió pero no son muy chiquitos para llevarlos a los parques dice no es que yo vengo de Argentina no yo vengo de Argentina y allá los ratones le pegamos los mataron o allá los ratones o son gobierno o los mataron bueno ¿qué tenemos? sería muy bien con Greco con Disney porque él fue la cara de Disney él fue la cara y él te sabría indicar contar la historia de cada personaje claro fue también el señor televisor con Flavio Palmiero ¿el era el señor televisor? ay yo lo miraba y después se culeaba una loca que se levantó a la puerta de la radio una desquiciada eso no sabía si fue el novio de la desquiciada mira que pasaba mira que le tiraba a los perros es por la igualdad de mujeres claro habla de sus encantos también de seductor y de conquistador exacto y con ladrillo acá un divino total sí olvidate sí bueno después de lo que fue ese ataque brutal a Diego Maradona en esta mesa yo voy a pasar a hablar del otro grande que es Lionel Messi otro que acaba de terminar su encuentro con Jorge Sampaoli había mucha expectativa por este encuentro Sampaoli se juntó ya con 22 jugadores argentinos que están desparramados por todo el mundo para mostrarle un software mostrarle unos videos explicarle algunas cuestiones que quiere desde el aspecto individual y desde el aspecto colectivo como no tiene tiempo para trabajar con ellos porque está cada uno en diferentes países y en sus equipos está haciendo una recorrida por Europa para charlar con cada uno de ellos contarle qué quiere y que vean un poco cuál es la idea de lo que viene para la selección y muchos decíamos con Messi no se va a animar con Messi seguramente no tendrá esa misma charla a Messi no hay que agobiarlo con cuestiones tácticas bueno finalmente hace un ratito terminó en un encuentro que me dice que fue muy amistoso muy informal hay alguna foto donde Messi estaba pantalón corto y descalzo comieron un asado la pasaron bien y también mostró el software y también le mostró los videos y también le prestó atención al trabajo que llevó Sampaoli en una pantalla en un monitor sobre lo que pretende el técnico argentino así que se dio el encuentro que faltaba el más esperado el del entrenador con su máxima figura y hoy se vieron las caras Lionel Messi Sampaoli mostrando que entre ellos hay una química hay buena relación y que seguramente de esto sacará provecho la selección argentina muy bien Belén los teléfonos 45354000 nuestro contestador 115550710 nuestro whatsapp estamos en instagram como radio 10 en facebook como radio 10 y en twitter como arroba radio 10 aprovechando el afluente de la gente del público de los compañeros que han llegado de la otra radio como es del plata del plata vamos a hacer una elección porque esto sería inhumano como sabe todo el mundo que yo no soy quinerista yo no puedo hacer una elección en mi programa porque la mayor parte de la gente que me escucha no es quinerista o llaman para putear pero si bien hay gente del plata que la ideología es más o menos quinerista podemos aprovechar que están todos los compañeros quineristas que escuchan a Navarro y todo y nosotros y es una elección a ver que la gente vote a mi me gusta porque es la única encuesta que sirve según me dijeron Cristina pierde por un punto abajo te lo digo hoy vos viste que yo cada vez que te digo algo pará si pierde no tiene derecho a presentarse como candidato entonces estos que años pierdan no le interesa pará Belén ¿sabes cuál es la importancia de lo que acaba de decir Babi? es simbólica claro porque el único lugar donde ya es fuerte es el gran Buenos Aires si perdés la provincia de Buenos Aires no te queda nada al resto del país desaparecés políticamente ¿me entendés lo que es? imagínate un idiota como Greco si el lunes si dijo esto antes el lunes sale a tirar tiros lo más probable es que salgan de acá hasta octubre salgan todos los días son insoportables no sabes que hay muchas encuestas que la dan ganadora a Cristina por 3 o 4 puntos sobre Bullrich bueno vamos a ver el lunes según ayer la última encuesta que yo tuve Bullrich va un punto arriba de Cristina un punto arriba de Cristina ¿sabes de qué depende esto de Istacio fundamentalmente? muchos de los votos a ver que le tienen Macri dice che Macri esos que iban a votar a masa por ahí tienen que optar entre las dos cosas y dicen prefiero seguir apoyando y muchos que los punteros le dicen vamos con Cristina sí vamos y después en el cuarto oscuro te votan otra cosa hay gente que sigue pobre y se sintieron usados 12 años bueno más allá de todo no sé quién ganará a mí me dijeron eso vamos a ver dicen que el tema de Vudú y el tema de De Vido hizo cambiar muchos votos lejos de beneficiarlo de decir no Vudú es inocente de lo del auto lo perjudica porque la gente se siente pelotuda y se siente pelotudo el pobre que vive en la villa tiene un duna que debe 20 años de patente y la goma lisa y se lo saca a la grúa se siente más pelotudo porque el rico dice ¿cuánto debo de patente? 12 años anda a pagarla si me dejan hinchar las pelotas pero el pobre que no llegue tiene un autito pasa ahí del barro 20 cuadras que no se la hicieron nunca la falta en 12 años dice no y a mí ¿qué me dieron? ¿qué me dieron? ¿por qué no tengo que votar de nuevo? si es mentira ¿Vos decís que la gente con su voto intentará hacer lo que la justicia no hizo? Puede ser Puede ser mentalmente puede ser a ver no podemos entrar desde la cabeza no sé no sé es tan personal que ni yo es muy personal es una lectura política a mí mañana a mí mañana Macri me putea y yo no lo voto hasta último momento vos no sabés si vos sos maduro hasta último momento yo me paso todos los años hasta último momento que entro al cuarto oscuro tengo mis dudas es más he cortado boletas yo no he votado como radical a de la Rúa nunca lo voté a Menem pero no es mala la lectura que haces puede ser que la indignación que generó que una causa tan clara encima fue porque prescribió ni siquiera fue que prescribió no porque sea inocente desde ese lado indigna la gente quizás no es mala la lectura que haces yo sinceramente creo que hay un voto fijo para Cristino no 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 eso es lo que es fanático olvidate que pase lo que pase es como el tipo de Cambiemos el tipo fanático de Macri con Cheto olvidate que no va a votar ni a Massa ni a nadie pero hay un montón de dudosos como nosotros que a mí la verdad que no me convence nadie que vos decís que quiero un nuevo greco quiero mujeres en lucha quiero la camporita no loco yo quiero sacarlo no sé a quién eso que dice Babi mucha gente es el 30% que dice tanto que le quieren el triste y esto a mí lo de debido no sé porque debido es muy grosso y tiene que la justicia que le libera pero una boludez como un 08 que el tipo es un trucho y además da como domicilio un médano por menos de eso vos tenés un polon no estoy de acuerdo pero a mí me parece que esto no es el famoso balotar de Macri o Scioli aquí hay mucha gente que quiere a lo mejor que sus representantes estén en cámara diputados aunque sea un integrante dos integrantes y acá no se va a decir bueno voto acá o voto allá sino que posiblemente voten a su candidato a diferencia de lo que es una elección presidencial pero si vos te das cuenta como se cruzan los diálogos se cruzan unos y otros si vos sabés que Cristina está apelando a decir en este silencio pero además se mueven todas sus fichas si vos ves que gente como vos lo sabés muy bien ayer lo pasó Guillermo Moreno volvió al lugar donde las mujeres radicales le habían metido y se fueron con la barra de Nueva Chicago se fueron con la barra de Nueva Chicago y les pegaron a esas mujeres si vos ves eso decís no quiero más vata Guillermo Moreno voy a alimentar esto otra vez bueno te voy a contar ayer ayer estaba en el Carrefour de Tigre comprando entonces viene un plomo de esos plomos viste el boludo en este laburo hay una desgracia viste viene un tipo y te dice disculpame te acordás de mí el típico boludo te acordás de mí la verdad que no el negro horrible me hizo una campaña de la Autonomía Club una vez para una carrera no sé la verdad que no me acuerdo hace 10 años qué sé yo 10 años me culé tanta gente entonces bueno se me puso al lado mientras cargaba mientras vos pagás se te queda el plomo al lado metiendo en la bolsa de a uno la compra aceituna la mete de a una para hacer tiempo y yo miraba para otro lado en un momento me dice te escucho aunque le digo qué te digas yo milito para Cristina le digo no te da vergüenza después que se afanaron en el país todavía seguís militando porque ya me había hinchado la bola el tipo el personaje y qué y este también roba esa es la filosofía esa es la filosofía no tiene ningún argumento y le dije le dije vos sos un hijo de puta tomatela de acá me peleé en el supermercado tomatela porque vos podés decir no la verdad que Cristina el movimiento popular está bien votala votala te gusta votala pero que me vengas a decir todos roban como argumento es la indignidad llevada al voto lo que pasa es que llega un momento que no te podés ni pelear porque si no al pedo te agarras una vena pero sabes cuando te dicen che se robaron el país y esta también se la robaron pero no es lo mismo porque lo garpo yo hermano yo no robo no es lo mismo entendés bueno pero ese también ese también es el discurso que han querido imponer en el último año y medio que ellos no están como todos roban todos roban ese es el discurso ¿sabes cuál es el discurso? este discurso trasladado al pedófilo este que agarraron si del 2400 casos si del 2400 casos el 90% es cierto si no ojo era mucho menos era mucho menos era mucho menos lo blanco si entonces dije no robó 20 mil millones robaron 2000 millones me robaron no tiene que robar una estampilla ¿qué me está diciendo? entonces yo digo la inmoralidad la indignidad este país que cada vez yo estoy más incómodo que no me voy a ir pero lo puedo cambiar desde la palabra que donde un gato va a la televisión y dice yo me acosté con este y le hace mierda a la familia y pide guita te extorsiona y la sigue todavía es una víctima dice pobre ella es una víctima de la merca de la sociedad bueno toda esta porquería que se ve hay que cambiarla yo no sé si la va a cambiar Cambiemos creo que Cambiemos no puede cambiar nada porque para cambiar tienen que cambiar eso y poner un poco más de huevo pero yo creo y a Bullrich todo mi tema es Bullrich porque Bullrich es el que o el ministerio del interior si no es Bullrich no sé alguien tiene que llamar a estos grupos y decirle a ver flaco vení Greco ¿qué dijiste? a ver vos mujeres en pie de guerra ¿qué están haciendo con la gente? ¿cómo van a quemar los teatros? a ver ¿qué están haciendo? no, nada no se mueven los pibes están en el clubhouse jugando al pádel ahí en la quinta presidencial ¿entendés? entonces ¿y qué se sale? el boludo el boludo lo escucha Greco viene y lo defiende a Greco a Macri los boludos vos, vos, vos todos poniendo la cara por ellos para mantener las instituciones y del otro lado no se mueven dice no yo llamé gente del gobierno y te ponen ¿qué idiota es este tipo? ¿cómo qué idiota? investigalo hermano te estás le estás faltando el respeto a una está bien podés estar en contra de Lilita Carreo de las formas de lo que diga para mí personalmente yo me pongo atrás es la única y eso que la critiqué es la única que tiene huevos para seguir manteniendo la denuncia tiene las bolas mira pero no desde ahora desde Eva Perón pero su denuncia fueron siempre certinas después con el tiempo te das cuenta desde Eva Perón hasta acá desde Eva Perón hasta acá la Argentina fue de las mujeres y valga dicho sea el paso fue de Eva Perón fue de Cristina es de Lilita es de Vidal las que se han lucido en la política históricamente Alicia Moro de Justo son las mujeres los tipos son transeros son cobardes chapuceros mentirosos vendepatria una porquería pero las minas no tienen convicciones las minas siguen adelante con la cabeza volteando paredes Cristina tiene más huevos te guste o no tiene más bola que todos los alcahuetes de los gobernadores que tiene alrededor y a todos los tratas de pelotudos a todos los tratas de pelotudos Cristina es un cuadro político te guste o no viste bueno ya po vamos a pelear a la urna pero que es un cuadro ahora todo perdoname atrás de Cristina se enfilan cantidad de coimero merquero negociadores transeros de la efedrina alcahuetes políticos inútiles parrilis grecos toda esta bosta que se pone atrás de Cristina pero la mujer tiene una bola otra con la guita que se llevó se va y se no habla más porque si saco el hopo me lo cortan la mina se disfrazó de pobre ahora y anda caminando la calle Vidal se puso la campaña al hombro porque los tipos son unos pelotudos que no pueden hablar dos palabras se puso la campaña Lilita Carrió está metiendo en cana a todos los corruptos de a uno los va cazando ¿cómo se llamaba el cazador de nazi? Vicental Vicental parece Simón Vicental los investiga los sigue son mujeres la argentina las mujeres nosotros entramos en manos de las mujeres los tipos son unos sin vergüenza y además ya que estás hablando de mujeres distacio recordá en la época del proceso ¿quiénes salieron a la calle para pedir por sus hijos? en aquella época después cambiaron pero en aquella época ¿quiénes son los padres o las madres? no, no para, para no, no ¿eran las madres? no ¿cómo no? las madres eran las visibles estaban los padres de la plaza que se reunían también no, no en eso visible vía a las madres disculpame los hijos desaparecidos le han dolido a los dos yo vi por Malvinas llorar más a mi papá que a mi mamá hoy le dije a Daniel a ver cómo estaba que está apoyando mucho a la mamá y le digo a las mujeres tienen un instinto de superación que se reponen de todo el hombre no el hombre cae más fácil no, no, no pero en la política la mujer tiene más huevo que el hombre y vos fijate cuando escuchás el Senado tanto salvo Negri que es un gran orador un excelente político los demás chamullan no, porque estamos acá a mi amigo de la banca y van las mujeres y te hacen un discurso que los despeinan las mujeres tienen huevo hay hombres también que han hecho muchas cosas importantes en la política que han mostrado estar de acuerdo como vos marcás lo de Cristina tener lo huevo y la personalidad a ver nadie puede negarle a Néstor Kirchner cuando asumió que dijo se van de acá todos los empresarios o no le vamos a mentira no, lo hizo mentira negoció con Clarín cuando no le salió cuando no le salió se le puso de culo Néstor Néstor fue un oportunista yo Néstor me parece que también mostró personalidad como la mostró Alfonsín en su momento en la rural o con los caras pintadas querés que te diga Néstor no fue ningún estadista lo vendió fue un oportunista que le dijo a Menem en el sur que era el mejor presidente que había tenido en la Argentina Menem iba donde estaba la plata olía a dos mangos iba a muchos le dijeron que era el mejor Menem no, está bien pero él llegó a presidente Kirchner fue un oportunista no lo vendamos como San Martín porque está muerto no estoy hablando de que San Martín pero él también mostró su personalidad y su carácter sobre todo el trabajo si quieren hablar si todo el mundo dice si Néstor hubiera estado no pasaba lo que pasa si Néstor hubiera estado iba a pasar lo mismo que pasa porque son los dos iguales lo que pasa es que como murió no podés saber lo que iba a pasar entonces esto es lo mismo murió Eva si Eva hubiera estado él hubiese sido Perón igual totalmente el Perónismo hubiese sido igual son los dos iguales estaban cortados con la misma tijera iban los dos por la guita iban los dos por quedarse con la Argentina esto es lo mismo si Chávez hubiera estado Chávez hubiera sido una dictadura igual a la de Maduro pero Cristina no murió sino la elogías como partido político no, no, no es un desastre con huevo como cuadro político no, no es un desastre con huevo tú dices lo que era un gran dirigente un gran presidente si me parece que también tenía a Gallas o esa personalidad como para por lo menos marcarle el territorio cuando subió a los norteamericanos a la deuda externa al FMI me parece que eso perdóname nada de eso Marco Kirchner eso lo marcó Dualde y Remi Lelikov que le hicieron el trabajo sucio el trabajo sucio se le hicieron Dualde y se lo dejó se lo dejaron hecho el Tifol todo era de Dualde y lo demás discúlpame esto es lo mismo que vos subís y te haces el conjudo fue un discurso por la galería Kirchner buscó y esto se lo escucha a cualquiera Kirchner buscó su espacio demagógico político apareció lo de los derechos humanos y se colgó de los derechos humanos hubiera aparecido un tipo que luchaba por la libertad de los corderos y iba a traer la libertad de los corderos pero la diferencia tiene para vos en esto del cuadro político estamos hablando y la personalidad Néstor de Cristina que Cristina vuelve y Néstor no hubiese vuelto Cristina vuelve vuelve sabiendo que pone la cabeza en la guillotina porque está a un paso está en cana y la mina sigue luchando el tipo se hubiera retirado va de consejero como hizo Dualde va de peronista de atrás hay que ir a verlo al sur para que nos diga que tenemos que hacer Néstor en cambio Cristina se metió en uno en el combate te guste o no te guste hay muchos que dicen que lo hace por los fueros pero por supuesto pero ponele que es inconsciente pero si ella se hubiera retirado nadie le toca el culo porque si hay que hacer es acá negociar con los jueces es decir a mi no me meta en cana yo no juego más listo retirate como hicieron todos todo lo que estaban ninguno fue en cana todos los ladrones de Menem acordate los nombres todos dijeron no jugamos más listo entonces nadie los toca acá sí es fácil la política argentina es así si vos seguís jodiendo te van a juzgar ahora si vos te retirás yo me retiro ya está ya fui pero son más ambiciosos claro acá no se quiere retirar nadie nadie lo que pasa es que Cristina tiene la misma desgracia que tuvo Menem Menem no tenía un mango de verdad lo tienen los demás porque él no agarraba plata entonces a él lo aplaudía tiraban domina y le decían que era lindo que era elegante a Cristina le dicen que era apasionaria la aplauden y ella quiere seguir porque se cree que tiene poder porque te enloquece el poder esto hay que analizarlo desde algún punto el poder te enloquece entonces Kirchner era un usurero entonces él iba por la plata y las cajas fuertes Cristina va por el aplauso a él le gusta ella cree que se va a Perón además le gusta la guita y la joya pero ella cree que se va a Perón ella cree que se va a Perón y que va a volver y la gente la va a llevar en anda y todo el país le va a decir ilusionado gracias a Cristina esa es la idea de la mujer ¿vos pensás que se cree el personaje realmente? pero olvidate si lo cree olvidate lo cree porque la convencieron cuando se reunía a ver antes de morir Fidel Castro Chávez le decían que ella iba a ser la continuación de la revolución en la Argentina ella se compró por eso él memorando con Irán por eso dijo si me pasa algo miren al norte ella creía que era una perseguida de los yanquis del imperialismo ella cree que todo lo que le pasa no es porque se afanó el país todo lo que le pasa es porque es tan buena que no la quiere es como dice la canción de Fontoba a nosotros los argentinos ella cree que todo el mundo dice mirá como es tan buena la están matando de todos lados para que no suba ella cree eso bueno ¿qué tenemos Belén? bueno que nos manden mensajitos una hora de programa todavía no tenemos mensaje cortado bueno adelantamos mientras tanto Grupo Murata seguridad privada una empresa con 23 años en el mercado de la seguridad murata.com.ar acuérdate que Murata pertenece a la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina vivo sí señor bueno acá tenemos varias cosas vos sabés que una de las condiciones de una semana como esta donde estamos frente a las elecciones unas elecciones importantes porque de alguna forma marca el futuro de la República Argentina si puede volver el populismo o no etcétera hay de alguna forma compras en dólares bastante importantes por lo tanto tanto en los últimos días y el Banco Central salió a vender para no dejarlo subir a 18 tocar 18 salió a vender ayer 165 millones de dólares puso el Banco Central y me están diciendo que hoy va a estar haciendo lo mismo y lo dejó en 1775 mayorista porque saben que es una semana complicada algunos quieren ver las elecciones sentados sobre los dólares o títulos en dólares por lo tanto la situación del Banco Central tiene que ver con la política y no con la economía hoy en la Argentina económicamente es un país de riesgo no se sabe es de riesgo porque no hay una conducta no se sabe si vas a la derecha o a la izquierda o al centro yo te digo cuando es de riesgo donde te sentás vos sobre los pesos o sobre los dólares sobre los dólares listo ahí está que tenemos bueno como te cortan el programa Genio igualmente no podrán con nosotros un gran abrazo no dice de dónde pero ya nos imaginamos tan bien muy bien gracias por cortarnos buen día chicos Gisela Marciota hablaba de la pobreza ayer en Intratables cuando trabajaba en duro de domar y no se daba cuenta de lo que pasaba saludo José pero ahí cobraba Bavi que ganas tengo de irme de este país ya no soporto más pienso que estoy en contramano de todos estos Bavi soy Sandra del hospital italiano sos lo más coherente que escuché los mapuches son chilenos ellos se apropiaron de las tierras a cama sacrando los nativos tehuelches yo conozco varios y son malos quieren tierra para lucrarte cobran entradas para ir a un lago a un cerro una patada en el culo para estos demasiado les da el estado cuando yo estuve en Neuquén yo preguntaba en esa época yo tenía una idea de izquierda la primera vez que fui a Neuquén y digo pobre los aborigenes pobre si le cobran peaje a las petroleras tan rico una vez lleva un programa a un cacique mapuche y me preparé me preparé para el cacique ahora viene con las plumas el brujo viene de cabecera a ver cómo viene vestido desnudo cómo vendrá traje de alpaca el tipo tenía el country donde están las casas rodantes alrededor del largo era el dueño parecía la pinta de Palito Ortega así con Getra era un dandy era un dandy los mapuches son unos sinvergüenza pero no los mapuches todo esto que están con los mapuches son los montoneros los y los sex hippies que estaban en el bolsón y sabe que piden nada más y nada menos nos corresponde el territorio donde estaba acá muerta que es el lugar más rico de la región argentina eso es la calle florida claro babi equipo greco es esto esto es violencia de género dice lo de greco y bueno denunciarlo y metanlo en cara cómo puedo hacer para llevarlo a la justicia por misoginio o discriminación porque no creo que ningún fiscal haga nada aunque lo escuche por radio no hagan una denuncia al inadi porque es al pedo el inadi lo llama le dice está acá hay una multa hay que hacer una denuncia penal por misoginia y discriminación hola babi equipo dice no te calles nunca son las miles de personas que no tenemos micrófono desde uruguay te escuchamos todos los días a él a malena pichot y al grupo de mujeres en lucha que omitieron esto y no lo denunciaron o sea que no defienden una mierda en babi genio dice compañeros cuando uno está al frente de una institución tiene que tener obligatoriamente relaciones institucionales con quien está en el poder no nos dividamos más por favor con mis años yo ya la viví saludos que quiso decir no sé está re loco greco esta gente nunca más sigamos en el cambio Isabel de Chaco buen programa te felicito soy Leo de Pacheco babi podrido de las publicidades políticas y de impresentable de Maradona los huevos al plato dice saludos Héctor de Marlos vamos Argentina vamos Venezuela viva la revolución soy de gordo impresentable pero pregunto ¿alguien lo va a acusar de maltrato a la mujer o los hipócritas se van a callar como siempre? no se callan porque es kirchnerista soy Ale de Trelew contacto mata currículum por eso anda a ver a tal cual tal cual babi mesa aprecio carta abierta y que mano le dieron a cambiemos abrazo y sigan así ah apareció apareció carta abierta y que mano le dieron a cambiemos abrazo y sigan así Omar de Azul en realidad salió carta abierta es cierto hacía mucho tiempo que había desaparecido para pedir el apoyo a Cristina era lógico que pensaba que iba a ser son impresentables usted no era el que nos le diera que teníamos que pensar que vayan a laburar esos sinvergüenzas babi te recomiendo de corazón si no lo has leído ya que lo hagas este entrañable libro los abuelos vascos del río de la plata Alberto Cerramone soy de Pilar gracias a ver babi Cristian Aldana acusado de violación fue candidato a diputado por el frente para la victoria no hubo repudio por parte de ningún grupo dice doble moral son unos hijos de puta son unas hijas de puta son unas hijas de puta si el violador es de la cámpora no le hacen escrache Cristian Aldana pero olvidate buen día equipo te felicito que falta de respeto total a la señora Carrió es una lástima que vivamos y naturalicemos estos hechos te adoro y te extraño Laura de San Juan gracias Laura es acertado babi lo que decís con lo que Cristina pierde por un punto ahora dicen que prueben que puede haber ah que prueben porque puede haber fraude eso no creo eso no debería conspirar a esta altura a esta altura no puede haber me voy me voy